Después de permanecer siete años en prisión, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron sentenciados a 16 años de prisión incomutables al ser declarados culpables de dos delitos en el caso La Línea. El delito de asociación lícita por el cual se le impone la pena de ocho años de prisión incomutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de ocho años de prisión incomutables y pena de multa equivalente al 61% del total de las colas o sobornos. La multa equivale a un millón de dólares, monto que el exmandatario asegura no puede pagar. Además, dijo sentirse frustrado por el fallo que apelará. No tiene sustento, no tiene pruebas, fue con hablar de terceras personas. Esto no es el final, seguimos ahí en la lucha y esperamos que en la apelación especial tengamos un resultado mucho más favorable al que hemos tenido ahorita. Ambos exfuncionarios fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. El caso La Línea salió a la luz en 2015 y fue revelado por la entonces fiscal general Telma Aldana con el respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad Sicil, obligándolos a renunciar para enfrentar a la justicia. Otto Pérez tiene otros cuatro procesos penales en su contra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.